Manuel le lleva por nombre El bravo se la pido No entraré en detalles Ya sabrán de los motivos En la cuna de los bravos Este hombre salió vivo Sé que las puede, las puede Siempre lo ha demostrado Cuando era niño fue pobre Y su padre un borracho Quería mejorar su vida Y ayudar a la familia Un día se vino pa'l norte y conoció a un buen amigo Los dos se pusieron de acuerdo Y a trabajar comenzaron Con el tiempo me escaldaron Sus vidas fueron cambiando Y que se puede, se puede No hay nada que le cuente De todo va conocido Su escuadra 45 Lo protege del peligro Tiene unos enemigos Que en la tumba quieren verlo Cuando hay fiesta También un grupo acompaña La vida es corta y la goza Entre el vino y las mujeres Festejando con los plebes Ahora que si hay billetes Tiene instinto de venado Y bueno para las cuentas Hay que seguir laburando Ahora que está bueno el trabajo Te despide Manuel del Bravo Antírate mis muchachos Y bueno para las cuentas